Sí, un muy buen equipo con mucha jerarquía, con algunos jugadores que venían saliendo o algunos otros jugadores que venían ya consolidados. Apareció, no sé, Clarence Acuña. ¿Qué jugador, qué dupla esa? Clarence Acuña con Pablo Galdame, tenía a Leo Rodríguez, Chamuca Barrera, Flavio Maestri, Jedi González. La verdad, un equipazo. Sí, sí. Y había jugadores, era la mayoría seleccionados nacionales o colombianos, estaba Mafra también. Sí, hizo Mafra. Claro, Flavio Maestri, peruano, Leo Rodríguez, argentino. Entonces teníamos un número importante de jugadores de mucha jerarquía. Pero también nos debemos olvidar que producto del trabajo que hacíamos nosotros en menores, con absolutamente nada, 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 solamente con la pasión, la vocación y el deseo, al final en el SAUSAL, en nuestro laboratorio. Si ustedes ubican el SAUSAL se van a dar cuenta porque lo digo metafóricamente, laboratorio. Ahí salen los Johnny Herrera, Marcos González, Waldo Ponce, Rodrigo Tello, Alex Bonchueller, Sebastián Pardo, Joel Monsalve, Nelson San Martín, Nelson Pinto. O sea, una serie de jugadores que, como el equipo andaba muy bien, cuando ellos debutaban, la verdad es que lo hacían con mucha confianza. Y creo que esa fue una de las fórmulas que nos hizo nosotros sacar muchos jugadores al primer equipo, que no era un equipo desesperado, un equipo que ganaba constantemente, por lo tanto era más fácil que ellos se adecuaran. No tenían la presión los chicos que debutaban de salvar al equipo. Entonces creo que eso fue una de las cosas buenas que hicimos. Con muy poquito, Manuel, con muy poquito. Con muchas ganas y con mucho profesionalismo. Y con mucho amor por la U. Sí, sí. Y tú estuviste siempre en el área formativa. En realidad fue como tu especialidad. ¿Tuviste otra experiencia profesional, César, o no? De primer equipo. No. ¿No? No, yo en San Antonio Unido, mi puerto querido. Mi puerto querido, yo soy de allá, San Antonio. Unido, de la población parroquial. Ahí en la entradita es San Antonio y de ahí soy yo. Pero pocos pueden decir que estuvieron pocos años en el fútbol profesional y salieron dos veces campeones y después siguieron, en tu caso, ligados a las selecciones. ¿Cómo? ¿Cómo no te entendí? No, que te decía que pocos pueden decir que estuvieron haciendo juveniles o de ediciones inferiores toda la vida. Ah, sí. Se fue a un fútbol profesional, ganaron dos títulos y después, bueno, vuelvo a las divisiones o a la selección juvenil, como te tocó a ti. Sí, claro. Y nosotros, bueno, yo hablaba de San Antonio y más que nada, un saludo al puerto, a mi gente. Porque yo trabajé en la serie menor allá. Cuando yo jugaba, entonces Don Salvador Raza, que me va a descanse, pensó que yo tenía condiciones como para trabajar con niños. Entonces dejé de jugar y empecé a trabajar con niños. En Plasilla, Cerro Alegre, Víctor Ray, Portoas, Los Cerros, San Antonio, empecé a buscar jugadores y al final hicimos las series menores, las series cadetes en ese tiempo. Ahora fui jugador joven. Y esa fue la experiencia que yo tuve. Y alguna vez, digamos, dirigí el primer equipo así por una situación muy especial. Pero básicamente fue en menores. Y cuando yo llego a la U, estaba Don Pepe Ruiz, un gran formador que en paz descanse también. Y él piensa que yo puedo trabajar ahí, pero me deja, esto es lo simpatio, interino. Claro. Me pasó lo mismo que en el primer equipo, que es la escuela de fútbol, de interino. ¿Por qué? Porque yo venía de San Antonio, no me conocía a nadie, no tenía camarín con la gente de la U. Nada, pues entonces no tenía ninguna ligazón. Nada, nada, nada. Y en ese tiempo, la U, el eslogan era La U es para los de la U. O sea, era muy difícil, era una cofradía, un asunto que para meterse a la U, no. No, había que ser jugador de la U. Y ahí estuve compartiendo con Alberto Quintano, Juan Soto, Julio Guerrero, Jaime Barrera. Bueno, toda esa gente que realmente hizo mucho por la U. Incluso Roberto Hosh, que en paz descanse también, y que hizo mucho por ese equipo. Y ahí quedé interino. Pero gracias a Dios, lo hacía con tanto cariño y trataba de hacer lo mejor posible, que bueno, me dejaron ahí en la sub-6, sub-7, sub-8. Y ahí anduve reambulando, llegaba a la sub-15 y me tiraban para la sub-7, sub-8. Hasta que Arturo, no sé si te acuerdas, y los televidentes se acuerdan, se fue a Monterrey. Claro, a México. A Monterrey, claro. Don Fernando, digamos, lo llevó a Monterrey. Entonces, ¿cuál que eso hacía? Que era de la juvenil, pasó al primer equipo. Y en ese minuto, ¿cómo se llama? Dicen que la persona que tenía que tomar la juvenil era yo. Y yo era ayudante de la primera infantil, de la segunda infantil, de la tercera infantil. Porque, claro, no era de la U, entonces no tenía acceso a eso. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, tenía una, ¿cómo se llama? Tenía la capacidad. Tenía la capacidad. Entonces, al final, renuncié a un trabajo que yo tenía en Cíndene y me dirigué por completo a la U. Y bueno, después, bueno, es toda una historia más larga, obviamente. Bueno, pero empecé como interino en la escuela de función. Mira, mira, y eso te llevó a un interinato primero y después a esa campaña que, bueno, fue muy sólida, torneos difíciles, pero que una cosa es ser entrenador de juveniles y ser una suerte de profesor y la otra cosa es ir con jugadores calados, con jugadores que son muy experimentados. El caso de Sergio Vargas, Leo Rodríguez, de Ronald Fuentes. ¿Cómo lo hiciste ahí como para imponerte en el camarín? Porque es una experiencia totalmente distinta. ¿Tenemos tiempo, sí? Como para yo contar un poquito. Pero absolutamente, hay tiempo. Tenemos 45 minutos. Bueno, yo, cuando Roberto Hernández, un gran entrenador, gran amigo, renuncia a la U. el año 99, febrero. ¿Cuándo renuncia? Cuando en un pentagonal, en el Estadio Nacional, esos torneos de verano, fue Colopolo la U, un clásico, y al final salmó una... Una pelea. Una pelea, que no te digo nada. Que al final, Ricardo, el Ricky Rojas le pega un combo a Villaseca, no sé si se acuerdan de eso. Sí, sigue terminando todo en la cárcel. La ley de la violencia en los estadios, ese día. Sí. Y claro, y se agarran y le pega un combo, y la verdad es que ya Roberto dijo, ya no más, y renunció. Entonces yo el otro día, yo era jefe técnico del... Ya había ascendido a jefe técnico del fútbol joven de la U. De hecho, Roberto en la pretemporada me llevó, porque él tenía enfermo a su señor padre, entonces él dijo que yo tenía que ir a hacer la pretemporada. Y fui yo, imagínate. Yo que jamás había entrado en nada con adultos, mijos jugadores de esa categoría, llegar allá a Lido Italiano, siempre me acuerdo que antes hacía la pretemporada la U. Y la verdad es que todo el... Me mandaron en un bus, dos corsarios o algo así, como ocho horas ríe el bus, y yo llevaba un cuaderno y un lápiz, y anoté como tres mil, ochocientos mil, cuatrocientos ocho ejercicios. ¿Qué voy a hacer? Decía yo. Pero bueno, y al final lo hice, después llegó Roberto y dijo que siguiera con él. Entonces, esa experiencia se tenía previa yo. Se fue Roberto al otro día, eso fue en la noche, y yo fui, normalmente en la mañana, porque tenía que supervisar la juvenil, y en la juvenil estaba Víctor Hugo Castañeda y Pato Mardone, ya, grandes valores, grandes amigos. Entonces me comenta Víctor Hugo y Pato, que Roberto había renunciado, y que había que dirigir al otro día, o sea, la U jugaba contra Colonia en el estadio nacional, equipo alemán, Colonia. Mira. Y entonces me dice... Ah, en cierto, lo voy a votar contra un equipo alemán, pero ya, exótico todo. No. No, yo me manejo un alemán, no, jo. Y bueno, entonces Víctor me dice, César me dice que hay que hacer el equipo, me dice que hay que estar preparado, porque de aquí a mañana no va a aparecer un entrenador. Sí, le digo yo, pero no se olvide que el doctor Orozco, a quien le mando un saludo, está en Villarrica, de vacaciones, y lo más probable es que llame a Roberto y lo convenza, y Roberto va a tomar el equipo nuevamente. No me dice Víctor, ya se despidió. Así que hay que estar preparado. Bueno, la idea a mí era, y yo lo sabía, que cuando me llamaran, me iban a pedir, ¿cómo se llama la...? ¿Quién podía transitoriamente tomar el primer equipo? Yo iba a decir Víctor Hugo Castañeda, y él eligiera su ayudante. Bueno, llegué a mi casa, a almorzar, le conté a mi esposa, Sara, y mi esposa me dice, bueno, ella siempre fue muy sada, entonces me dice, Sara le dice, Jano, Jano le dice, Jano, César Alejandro, yo creo que tú te vas a acercar lo del primer equipo, a ti te van a nombrar. Entonces yo dije, entre mí, bueno, mi señora está hablando desde el corazón, desde el amor, o sea, ¿a dónde yo...? Bueno, me fui, y Jorge Larena, que era el gerente de esa época, me dice que... Y como se llama, que el doctor me necesita conversar conmigo, y ya estaba toda la directiva desde las 4 de la tarde, yo estaba desde las 3 y media ahí en el caracol. Y estábamos todos ahí, con todo el cuerpo técnico, esperando. Bueno, me fue a buscar Michelin, que en paz descanse también, un gran valor de la U, un administrativo, y me dice, el profe me dice, necesito el doctor Oroco. Entonces yo pensé que el doctor Oroco me necesitaba para decirme, César, me vea aquí el nombre de usted, porque necesitamos tener un entrenador de aquí a mañana. Y que hiciera algo ahí al tiro, entrenar al tiro con el primer equipo. El equipo entrenaba a las 5 de la tarde. Entonces, y bueno, el doctor, como siempre, muy directo, entonces me dice, César, me dice, ya hay un acuerdo de la directiva, usted se acerca algo al equipo. Chaca. Ya, lo que sí me dice, usted no tiene opción de decir que no, usted ha empleado del club. Le metió, le puso la pistola en la cabeza. Usted se acerca de lo rey. Lo que sí los entusiasma. Claro, lo que sí los entusiasma, me dice, porque aquí tiene que venir, como dijo César, tiene que entenderle usted, un entrenador de categoría, ¿no? Ya, gracias a los dobles, dije, por la motivación. Gracias por la buena onda. Por la buena onda. Debo pensar que me lo dijo así, no por, en forma peyorativa, sino que, que no me hiciera muchas ilusiones, pero sí que tenía que tomar el primer equipo. Entonces yo le dije, no doctor, le dije, no, no hay problema. No hay problema. Así que me dijo, entre y tiene que dirigirse al plantel. Y me metió. Bueno, ese día todo el directorio y los jugadores se privaron de un gran discurso, porque la verdad es que yo, como siempre digo, cancherievo, me salió todo del puerto y dije, no. Entonces dije, muchachos, bueno, hablemos en la cancha, yo creo que ahí es donde hay que hablar. Y eso fue todo. Eso fue todo. Así que todos se miraban, ya, listo, ok. Yo me fui al camarín y me llevé a mi amigo Juan Lomigue, en un PDF espectacular, un tipo realmente espectacular, que ahora está en Colo Colo y a Mario Vera, que era un quinesiólogo. ¿Qué es un quinesiólogo? Bueno, cuando yo iba a la cancha y con esto termino, a raíz de tu pregunta, Manuel, yo voy a la cancha, habían 100 metros, más o menos. Entonces, lo que tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me impongo? Me preguntaba. Voy a hablar fuerte. Entonces, los tipos van a decir, y van a interpretar, ah, no, ojo con este, ojo, ojo con este tipo tiene carácter. Le dije, pero yo, la verdad es que yo no soy así. La verdad es que yo no soy así, no podría, ¿qué voy a hablar fuerte? Le dije, ¿qué voy a hablar fuerte? Y por ahí, dije, no, tranquilo, habla de pausadito, digamos, de forma humilde. Entonces, no, no, porque al final me gustó lastimoso y la verdad es que yo tampoco soy así. Bueno, yo soy muy creyente, entonces, como que, Dios me dice así, no creo que me he hecho así, pégate en un enchufazo. Claro, pégate. Habla como eres tú nomás. Eso es todo lo que haces tú. Bueno, y eso hice. Y le pregunté si yo me aceptaba, no había ningún problema, pero también podía entender que yo necesitaba un entrenador de más experiencia, de más jerarquía. a lo mejor yo iba a hacer trabajo de escuelas de fútbol, de juveniles, y a lo mejor querían algo mucho más superior, pero eso es lo que yo podía ofrecer. Si yo me aceptaba, le dábamos hasta que llegaba un entrenador definitivo, pero si me aceptaban y después me faltaban el respeto, la verdad es que no iba a hablar muy bien de ellos si hacían eso. Así que yo tenía la opción de decirme, no, profesor, que no queremos, esperamos. Bueno, al final Lucho Murray me dice, profesor, tranquilo, ya lo conversamos, todo el cantero, y tiene todo nuestro apoyo. Usted es el dueño del equipo, nosotros, así que fueron muy profesionales y muy cercanos los jugadores conmigo. Bueno, y ahí me quedé. Ahí me quedé. Empezaste a tener buenos resultados. ¿Cómo? ¿Lograste buenos resultados? Eso fue clave. Sí, sí, pero bueno, la historia también uno tiene que contar las caras y los sellos, digo yo. Claro. Jugamos con Colo Colo en un momento en el partido. Y Colo Colo lo hizo cinco. 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 Cinco dos. Entonces, fue terrible, imagínate, porque uno, y esto que sirve a los más jóvenes, yo de alguna manera, como que me veían en las tapas deportivas, en la radio, ¿me entiendes? San Antonino le ganó a Colo Colo, un desconocido, tenía la fórmula, unos titulares, yo ahí, ¿me entiendes? Entonces, claro, al final, pensé en mí, aquí. Sí.